Buenos días a todos y todas, estamos ya en el último día de la conferencia, hoy miércoles 9 de julio, son las 6 de la mañana aquí en Hong Kong y bueno, todavía no ha venido nadie a desayunar, acaba de salir por cierto la delegación alemana, que como sabéis ha ganado 1-7 así que por suerte la delegación de Brasil nos ha quedado despierta para ver el partido. Pero bueno, afrontamos un nuevo día, que es lo que os voy a contar un poco en este vídeo de la conferencia con distintos temas y por la mañana tendremos inicialmente unas pequeñas mesas redondas, con distintos talleres y demás que todavía tenemos que valorar en cuáles vamos a estar o sobre todo si vamos a estar más pendientes de la siguiente sesión probablemente, que es la de las votaciones. Como sabéis, votaremos mañana, o sea, durante la mañana distintas cuestiones, básicamente la parte más importante de la conferencia más allá de las elecciones que es votar los documentos presentados, las enmiendas que han presentado las organizaciones y las propuestas que hicieron mociones durante los meses pasados a la conferencia. Tendremos que estar valorando un poco pues eso, que vamos a votar y terminar de ajustar ciertas cuestiones y más allá de eso habrá una pequeña presentación por parte de las guías de Estados Unidos sobre la campaña Imagina Más y con eso quedará concluida la conferencia. Luego por la tarde hay unas excursiones organizadas para conocer Hong Kong pero por parte de la delegación española ni la Federación Catalana ni la FEJ van a participar porque tiene un coste muy alto probablemente ya visitaremos Hong Kong tranquilamente mañana en el día libre y lo que nos vamos a dedicar es luego ahí sí a la clausura que tendremos todos y todas en otro hotel esta misma noche y con eso bueno, pues acabará la conferencia, os comentaremos también cuáles han sido los resultados y bueno, dispuestos a afrontar el último día. Un saludo. Gracias.